El S-Spot, el nuevo perro robot que acompañará a los policías en la costa oeste de la Florida. Es un perro robótico a control remoto que se utilizará únicamente en los casos en que sea necesario enviar a los agentes locales de las Fuerzas Especiales. Para evitar el posible rechazo de la ciudadanía ante la llegada de este robot, la policía destacó que solo se utilizará en situaciones extraordinarias, que implican una amenaza para la vida humana o de riesgo para los equipos de primeros auxilios y de las Fuerzas Especiales del Orden. El robot de la empresa Boston Dynamics puede subir escaleras, abrir picaportes y moverse por terrenos desiguales. Spot, que se sumó al equipo de agentes del departamento gracias a una donación de un matrimonio de la ciudad, dispone de una cámara y un intercomunicador que permita a su operador hablar y escuchar, por ejemplo, a un sospechoso atrincherado en un edificio que tiene rehenes. Su incorporación a la policía se produce días después de que se supiera que el gobierno de Estados Unidos está desarrollando otros perros robot para apoyar a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la vigilancia de la frontera con México, lo que ha desatado una ola de críticas por parte de grupos activistas.